Gracias a todos los invitados, miembros de nuestra comunidad empresarial de la Compa Naco Servitur. Es un honor para mí, como presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, darles una cordial bienvenida a este foro de gran relevancia para nuestro país. Esta reforma al Poder Judicial es un tema que me parece crucial, que va a impactar de manera directa el desarrollo y la estabilidad de nuestra nación. Recordemos que la justicia es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye una sociedad próspera y equitativa. Ya un piano, este gran jurista romano nos definía a la justicia como esa constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Este principio, que es un principio básico, sigue siendo relevante tanto hoy como hace varios siglos. Hoy nos reunimos aquí, no sólo para discutir y analizar, sino para proponer y comprometer acciones concretas que nos lleven hacia un Poder Judicial que sea más eficiente, transparente y accesible. Nuestro objetivo, es claro el día de hoy, es fortalecer esa confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales y asegurar un entorno que sea propicio para el crecimiento económico y social. Recordemos en su momento justiniano que nos decía que la justicia es un firme y constante deseo de dar a cada uno lo que es debido y esta guía debe de ser nuestra brújula en los esfuerzos por mejorar nuestro Poder Judicial y el sistema judicial. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, de los líderes empresariales, de los académicos, juristas, representantes de la sociedad civil y legisladores que el día de hoy estarán compartiendo cada uno la forma en la que ven esta reforma, la manera en la que se puede mejorar. Estoy seguro que la participación y sus aportes van a ser fundamentales para el éxito de este foro. La diversidad de perspectivas va a enriquecer el debate y nos va a acercar cada vez a soluciones más integrales y sostenibles. Ya Ignacio Burgoa, Orihuela, un jurista reconocido por todos nosotros, un jurista mexicano, nos hablaba y nos enseñaba que el derecho es una estructura fundamental sobre la cual se erige la sociedad. Es con esta convicción que debemos de trabajar juntos para construir un sistema judicial que verdaderamente refleje los valores y la necesidad de nuestra sociedad. Nuestra institución, interés público, la más vertebrada, la más antigua y la más representativa del sector empresarial, no sólo debe de abogar por una reforma, sino debe de construir los cimientos de un México más justo y próspero para todos. En nuestra Concanaco Servitur estamos comprometidos con esta mejor recontina y con la implementación de prácticas que beneficien a la sociedad en su conjunto. Sabemos que este sistema judicial robusto y confiable es esencial para fomentar la inversión, el desarrollo empresarial y el bienestar general. Los invito a los que nos siguen por redes sociales, a los que están siguiendo esta señal, también por nuestro circuito cerrado a través de nuestra red de 257 cámaras confederadas en 1857 municipios, a que sigamos trabajando juntos en la construcción de propuestas que realmente marquen esta diferencia. Estoy convencido de que con el esfuerzo y la colaboración de todos y de todas podemos lograr avances significativos. Hoy nos encontramos en un momento crucial para la justicia en México. La reforma judicial presentada por el presidente López Obrador es un paso decisivo hacia un cambio de sistema, qué sistema es el que queremos cambiar y cómo lo podemos mejorar. Hoy nos reuniremos con expertos legales, legisladores y representantes de diversas instituciones en donde vamos a dejar de lado los colores y las afiliaciones para enfocarnos en un objetivo común. La mejora del sistema judicial de nuestro país. Tomar esa reforma que presentaron el 5 de febrero y sobre esa reforma construir de la mano de los especialistas y expertos un, debe decir, adicional al que está escrito con intención de que sea una reforma que salga mejorada. Quiero agradecer la participación de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, del Colegio Nacional de Abogados de México, del Instituto de Investigaciones Crínicas de la UNAM, de Transparencia Mexicana, junto con la presencia de magistrados y de jueces, legisladores, así como de diputados que van a fortalecer este esfuerzo colectivo. En estos diálogos, en este foro, vamos a reconocer los desafíos económicos y logísticos de este proceso que se está conllevando, pero vamos a seguir comprometidos a seleccionar los mejores perfiles, a capacitarlos para evitar que esta reforma se convierta en un reparto de contas partidistas. Nuestro objetivo va a ser claro, un poder judicial que realmente sirva a la justicia y a la sociedad y estoy seguro que vamos a continuar trabajando juntos en este camino hacia una transformación que nuestro país tanto necesita. Como ustedes saben, el foro se llama Análisis de Mejora a la Reforma al Poder Judicial. Se van a establecer aquí algunos lineamientos, algunos conceptos. Me gustaría, antes de cederle la voz a nuestros dos primeros invitados, pues compartirles que existe una confusión en cuanto a que algunos presidentes y líderes de organizaciones empresariales me decían, sí, tenemos que cambiar a los ministerios públicos y la reforma no trata de cambiar a los ministerios públicos. La reforma está hablando exclusivamente del Poder Judicial en este momento federal y después los poderes judiciales de cada una de las entidades. Seguramente nuestros especialistas nos van a poder dar la diferencia entre esos auxiliares y ministerios públicos que forman parte del entramado del Poder Ejecutivo y la trascendencia de esta reforma en cuanto al análisis técnico para la reforma, para la mejora de la reforma al Poder Judicial en México. Quiero también anunciarles que una vez que terminemos el día de hoy con nuestro foro, vamos a tener integrado un documento de saque, el cual nos va a establecer la línea que el comercio, los servicios y el turismo establecido a través de nuestra confederación quisiera haber reflejado en esa reforma. Esta propuesta de documento final va a ser socializado con nuestros líderes empresariales y líderes de opinión, esos 257 presidentes en 1857 municipios, para que a su vez de manera legítima se exprese ese documento y se haga del conocimiento de nuestros 4.8 millones de negocios y empresas que representamos legítimamente. La intención va a ser que al cabo de una semana de consultas internas de ese documento a través de nuestros presidentes, consejeros, vicepresidentes, podamos tener un documento firmado, si no por la totalidad de nuestros presidentes, por la mayoría, el cual de manera sustancial exprese la propuesta de mejora a la reforma que se encuentra en las mesas de diálogo y que seguramente va a empezar a discutirse a partir de que sesione el Congreso de la Unión. Ese documento, de acuerdo con las atribuciones que nos confiere la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, que es una ley que nos rige como líderes del sector empresarial y del sector terciario, ese documento será presentado a los coordinadores de las bancadas, al poder legislativo en su totalidad, con la intención de que a través de la Comisión y de las mesas sea socializado y sea del conocimiento público. Obviamente, seguimos con la intención de manera respetuosa, a través de esta mejora, aportar a la reforma que se encuentra y se va a encontrar en proceso de discusión en el Congreso de la Unión. No es menor, no es menor el documento que estaremos compartiendo con los presidentes, no es menor el ejercicio de los líderes empresariales reconocidos por la ley, que son los presidentes de las Cámaras de Comercio, Servicios y Políticos del país, no va a ser menor que ese documento esté firmado y no va a ser menor presentarlo para socializarlo con todos los integrantes del Poder Legislativo. Recordemos que nuestra organización, con 4.8 millones de negocios representados legítimamente, el 98% de sus negocios son ni pymes, son pymes, es decir, son negocios familiares y también son pueblo. Y esos son los que también van a firmar este documento con la intención de que podamos construir un mejor Poder Judicial y que podamos hacer aportaciones a estos foros técnicos que se están celebrando en todo el país. Pues me permito presentar a nuestro primer invitado al día de hoy para iniciar nuestra plática. Vamos a comenzar, si te parece Enrique, Enrique Pérez Abrejo, él es miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, se me va a permitir leer su semblanza, es un especialista, es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho por la Universidad de California y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde 2005 ha colaborado como profesor en Derecho en distintas universidades, entre ellas la Universidad Panamericana y el ITAM, tiene experiencia profesional tanto en el sector privado como en el sector público. En este último ha colaborado a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tiene textos publicados por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y por la editorial Tirant de Blanc, actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados y es coordinador de la materia de Derecho Público en el ITAM. Bienvenido Enrique, le cedemos la voz para que nos platiques y te agradecemos por favor agradecerle al presidente de la Barra, el que esté participando en este tipo de foros, ponerte en el contexto, quienes te van a escuchar en su mayoría no son abogados, son personas que son líderes de opinión, líderes empresariales, dueños de empresas familiares, de grandes corporativos y ellos pues han escuchado mucho en la prensa de lo que se trata la reforma e iniciaba con esa confusión que se daba y decían, sí, que cambien a los ministerios públicos porque ven en esta situación como si la reforma estuviera enfocada. Pero bueno, le cedo la voz, mi querido amigo y muchísimas gracias doctor por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación, por supuesto es un gran honor compartir mesa con el presidente Octavio de la Torre y por supuesto con Eduardo Bojorquez y más adelante se incorporará la maestra Moja del ITAM. Muchísimas gracias por la invitación y pues creo que hay varias maneras de empezar de acercarse a hablar de la reforma, hay distintos tipos de análisis sistemático, teleológico, histórico, etc. Pero como lo ha sugerido el doctor Octavio de la Torre, creo que el más útil es el que le pueda ser más común a la gente. Entonces yo voy a hacer una sistematización, una introducción que me parece, espero, sea muy simple y muy sencilla, pensada en la gente que como se ha sugerido no es abogada y que tiene que conocer, que tiene que saber esto. Entonces estoy consciente que los colegas de jurídicas podrían hacerse las vestiduras, dicen que hay muchas otras formas más científicas de aproximarse a la reforma, por lo cual es cierto. Pero yo voy a proponer en esta breve conversación distinguir lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma y por supuesto ir a las propuestas. Y empiezo por lo bueno. Yo creo que siempre hay áreas de oportunidad. También no me pasa ese percibido que varios colegas en este momento podrían rasgarse las vestiduras y decir, pero si esto es el apocalipsis, ¿cómo puede haber algo bueno? Yo creo que parte de la estrategia de poder transformar un cambio, un reto en algo benéfico, es poder identificar las cosas buenas. No hay muchas en esta reforma, como hay que decirlo, pero hay que intentar identificarlas. Y empiezo brevemente. La discusión. Que tengamos estos eventos, que tengamos eventos como este en varias partes del país, en varios foros, por varias personas organizándolos, es bueno. Que se socialice el poder judicial. Que la gente realmente se pregunte y diga, oye, ¿cómo es posible que un ministerio público no pertenece al poder judicial? De hecho, no. Los ministerios públicos no pertenecen al poder judicial, pertenecen a órganos constitucionales autónomos, fiscalías en general en la mayoría de las órganos públicas. No forman parte del poder judicial, pero sí tienen que ver con la impartición de justicia. Entonces, este tipo de eventos es bueno, este tipo de conversaciones es buena. Que haya comunicación. Volteen a ver a la Corte ahora, al poder judicial en general. Las organizaciones de jueces y magistrados se han organizado, ya han actuado y ahora tienen una política de comunicación proactiva y hacen infografías diciendo su trabajo, explicando su trabajo, los tiempos, las ventajas, las dificultades, las aportaciones. Lo bajan al nivel de piso. Ya no hablan en aguañola. Y esto es bueno. Qué bueno que más instituciones, más poderes públicos dedicados a la justicia puedan transparentar, transmitir, comunicar lo que hacen. Eso hay que reconocerlo. Abrir la puerta de manera proactiva y decir, miren, pues nosotros solíamos ser un grupo de magistrados, jueces, ministros, encerrados en una oficina donde decidíamos montañas de expedientes. Y probablemente tras de esos expedientes había personas, historias y bueno, ojalá todo funcione muy bien. Hoy eso creo que está cambiando a pasos veloces, agigantados y eso es bueno. Lo bueno lo dejaría ahí. Lo malo. El origen y el contexto. Me parece extraordinariamente preocupante que el origen de esta reforma judicial no sea la abogacía, las cámaras, la industria, las universidades, los propios jueces y magistrados, sino el poder ejecutivo. Y no cualquier poder ejecutivo, un poder ejecutivo muy fuerte, un poder ejecutivo con un poder que no habíamos visto en décadas. Y el contexto no es un periodo de un sexenio, el inicio de una administración iniciando, es una administración terminando. Recuerden que esta iniciativa se presentó el 5 de febrero cuando era muy claro que el presidente ya iba de salida. Mi colega, mi amigo Eduardo Borges, tiene una frase que se robó de los norteamericanos para decir que ya era un pato sentado ahí esperando que simplemente terminara el sexenio. Es decir, la fuerza y la influencia del presidente de la República en principio iba en decline y él la revive con sus 18 iniciativas constitucionales justo antes de las elecciones y por supuesto que en las elecciones la discusión también va en torno a esto. Y esto es muy malo, muy muy malo porque vuelve a poner el centro de la discusión no en la sociedad, no en el pueblo, sino en una sola persona, una persona que insisto, históricamente, una figura que históricamente en nuestro país ha generado muchísimos problemas por la concentración de poder. Y eso insisto es malo. Los tiempos, también en esta aproximación de lo bueno, lo malo y lo feo, hablando ahora de lo malo, los tiempos no ayudan en nada. Mi abuelita decía que esto parece una prisa loca. ¿Cuál es la necesidad de que sea así? Ni siquiera estamos hablando de que va a iniciar el nuevo Congreso. Estamos diciendo que cuando reinicie esta legislatura en septiembre se va a discutir esto. ¿Por? ¿Cuál es la prisa? Si todo está muy mal, no deberíamos tomarnos nuestro tiempo para arreglarlo todo con la métrica, la paciencia, el escrutinio que se merece. Pero esto es arreglada. ¿Por? Eso no hay manera de que salga bien. Y los números. Los números ciertamente apuntan a que en esta legislatura o la que sigue, la voz cantante, la capacidad de tomar decisiones estará solo de un lado de la mesa, anulando así el debate democrático. Yo sé que han hecho foros, están haciendo diálogos de un lado al otro, lo he mencionado ya, y sin embargo el temor que persisten todos y cada uno de ellos es que sean más bien testimoniales o incluso de lavarle la cara a una decisión ya tomada. Los números preocupan. Incluso ahora que se discute la sobre y subrepresentación, también qué bueno que ese tema empiece a ser discutido en las cafeterías, en las mesas, en las casas, en la sobremesa. Pero aún cuando no hubiese sobrerepresentación, cosa poco probable. De todas maneras, los votos estarán al alcance, a la vuelta de la esquina. Hay expresiones no necesariamente muy bonitas, pero a partir de cierta compra de votos, de cierta suma de voluntades, quizá incluso legítimas, se lograrían los votos suficientes. Es decir, es muy, muy, muy poco probable que los números ayuden a que haya una verdadera discusión entre todos de lo que no se es común. Entonces eso fue lo bueno, lo malo. Voy a lo feo tratando de mantenerme dentro del margen de tiempo. Lo malo. Uno, verlo segmentado. A ver, el problema de acceso a la justicia en este país es mayúsculo, es enorme. Y empieza desde la fundación misma del Estado mexicano. Es decir, somos una república federal. Ni siquiera como por arte de magia, suponiendo que fuese posible arreglar la justicia federal, se arregla el problema de la justicia en el país, porque tenemos municipios y entidades federativas. Y Argentina, déjeme decirlo, yo soy un gran creyente y defensor del federalismo, un fan del federalismo, diría en los comentarios. Y qué bueno que tenemos municipios, y qué bueno que tenemos entidades federativas. Ser federalista, reconocerse como federalista, reconocer la misión de distintos nodos, la existencia de distintos nodos, emisores de decisiones políticas, para que cada comunidad decida lo que le conviene de acuerdo a su realidad. Eso es federalismo. Si no nos gusta, entonces estamos en otra conversación. Pero el punto es este. Verlo segmentado es un gran error. Es que la corte, la corte son 11 ministros y ministras, ya, nada más. Pero la justicia cotidiana no está en la corte, ni siquiera en los tribunales y juzgados federales. Está en las entidades federativas. Y ahí hay mucho, mucho que hacer. Y además decíamos, las fiscalías, los ministerios públicos, el sistema penitenciario, esos también son eslabones de esa cadena, no hay nadie está discutiendo. Ver segmentado esto es terriblemente equivocado. Segundo, hacer la iniciativa, la discusión, retomar la discusión desde la descalificación. Y aquí, pues no, 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 no pego de sospechosista. O sea, me parece que es un acto, dicen los abogados, público y notorio, que hay un ánimo de descalificación del ejecutivo a lo que se hace, a lo que se hace en el judicial. Fundado y fundado, eso decidan ustedes. Pero discutir esto desde la calificación, desde la descalificación, no va a llevar a ningún grado. Tres, el borrón y cuenta nueva. Que se vayan todos. Hoy. Esto no es una exageración, una sobresimplificación. Es lo que dice la reforma. Con sus tiempos y con sus transitores. Pero esto dice la reforma. Es decir, de veras, no hay un solo juez, magistrado, ministro, local y federal, que sacara bien su charla. ¿Es en serio? Yo creo que nadie podría decir a sus cabales que no sirve ni uno solo. Que se vayan todos, borrón y cuenta nueva. Es pésima decisión, pésimo mensaje, error garrafal. Hay que hacer todo lo posible porque eso no suceda. Porque, insisto otra vez, citando a las abuelitas, es tirar la bañera, el agua sucia y el niño. ¿Qué país se construye así? No se puede refundar de la noche a la mañana el Poder Judicial. El ministro Leines lo decía muy bien. No puedo creerme, resisto a creer que de la última reforma de 1994 para acá no haya nada que siga. Eso es absolutamente falso. Cuatro. Y ya empiezo a entrar a cosas muy puntuales, muy identificadas en fracciones, en artículos, en incisos de esta reforma. La votación popular. Por favor, ¿en qué sentido, en qué discusión hace sentido el decir que en Bolivia lo hacen y nosotros también? Y entonces cambia la discusión y dice, no, no, en Estados Unidos también. Sí, pero no. Es decir, los justices, los ministros de la Suprema Europea de Estados Unidos no son electos popularmente. Los jueces federales no son electos popularmente. Una serie de jueces estatales sí lo son con distintas modalidades. No todos son elección juez. A veces es designación juez, selección y una serie de combinaciones que no me detengo en ellas. Es decir, de votación popular no ha habido un solo país, una sola persona, un solo estudio que sugiera qué es lo que necesita México para solucionar su problema de impartición de justicia. Y decir votación popular es un saco con un montón de problemas que a los que, espero ir, pudieran entrar poco a poco. El siguiente tema, feo, muy feo, horrible, de esta forma, es el tribunal de disciplina. Esa es una espada sobre la cabeza de los jueces. Cualquier persona, estamos aquí, nos escuchan a través de internet, está llamado a ganarse la vida de una manera honesta para poder hacer su proyecto de vida, mantenerse así a los suyos, a su familia, poner un techo, una cama, comida sobre la mesa. Y si mi trabajo, si mi capacidad de mantener a mi familia depende que el de arriba esté satisfecho o no con mi trabajo, claro que voy a hacer todo lo posible para que esté satisfecho. La bronca es que si mi chamba es dar justicia, ahí es donde la marrana torció el rabo, porque claro que voy a no ser parcial, no ser un altro, no ser objetivo. Simplemente por naturaleza, los incentivos están puestos en el lugar más equivocado posible si lo que se quiere es una verdadera justicia. Si lo que se quiere es otra cosa, como sospecho, entonces la reforma es una gran reforma para algo muy distinto a llevar la justicia a los mexicanos. El tribunal de disciplina va a fungir, sirve, está diseñado para castigar a aquel que no decida como yo quiero que decida. Y como último parte de este apartado de lo feo, una vez que hemos aportado lo bueno, lo malo y ahora estamos en lo feo, son lo que yo llamo las irrealidades. Ustedes pueden ponerle cualquier otro nombre, fantasías también sirven. Pero me refiero a esas partes de la reforma, esos elementos de la reforma, de la iniciativa presentada el 5 de febrero, que no se van a cumplir, que es escribir algo que no sirve, a sabiendas de que no sirve, solo para una labor de marketing. Dos ejemplos muy puntuales. Que los juicios se acaben en seis meses, eso es deseable, a veces será posible, pero está muy lejos de ser la norma. Simplemente piensen en juicios en materia fiscal, en materia tributaria, o juicios en materia de concursos mercantiles, o juicios de herencias, intestados, donde son complejísimas las redes, los vínculos, las situaciones, las pruebas y la carga de trabajo de estos o los futuros jueces será inmensa. Seis meses no es suficiente. Poner que se tienen que resolver en seis meses es darse un malazo del bien para cumplir con la métrica y decir, cumplí en seis meses, no me ajustes con el tribunal, pero bueno, es el tema de justicia y es otra cosa. Yo creo que se ateris paribus preferiría mil veces que mi juicio se tardara un año, pero me resolvieran con apego a la norma, justicia, tener la oportunidad de ser oído en su juicio, y no simplemente decir se resolvió en seis meses, tendría usted a su casa. ¿Por qué? Y otro ejemplo, no hay dinero, no va a haber dinero, dice la reforma, ni público ni privado, para las campañas. Es una cosa también, una realidad. A ver, no entiendo, si se introduce el factor de votación popular porque es una maravilla, porque así llegan legisladores, presidentes, municipales, gobernadores, y ahora jueces, ¿por qué ellos, los presidentes, los legisladores, los gobernadores, los presidentes, sí tienen acceso a financiamiento público, predominantemente, y privado, y campañas, y pre-campañas, y actos anticipados de campaña, como vimos, y los jueces no? ¿Cómo se supone que vamos a decidir por el mejor? ¿Qué elementos tengo? ¿La mística? ¿Cómo voy a decidir quién? El ministro de la Comisión, José Ramón Porcio, publicó la semana pasada en El País, un artículo muy claro que lleva al lector de la mano, número por número, de finales, y esto se va a hacer a través de circuitos judiciales, que es distinto a un distrito electoral, y ahí ya empieza la bronca. No sé si mi colega está en el mismo circuito judicial que yo, aunque estemos en un distrito electoral distinto, quién va a votar por bien, etc. No superado, pero de hecho, a hacer de lado eso, el ministro de la Comisión dice, bueno, a ver, si son tantos jueces de materia civil, penal, administrativa, mercantil, list, etc., en un circuito, como pensemos, la Ciudad de México, que no necesariamente coincide con las elecciones políticas, territoriales, las entidades relativas, entonces una persona que vaya a votar va a necesitar escoger si va a proponer 10 el Ejecutivo, 10 el Ejecutivo, 10 el Judicial, y son tantos jueces, y son tantos magistrados, 700 y tantas personas en la boleta, es decir, en 73 boletas, hace este ejercicio el ministro de la Comisión para la Ciudad de México, insisto, publicado en El País, 73 boletas, usted se imagina la fila de personas para llenar sus 73 boletas de jueces o magistrados que no conocen porque no hicieron campaña, es una irrealidad. Pero bueno, hasta ahí con lo bueno, lo malo y lo feo, y para no abusar del tiempo de nuestros colegas, Juan Tonse y Eduardo Borges, voy a comenzar con la propuesta. Cuatro puntos muy sencillos de propuesta, y por supuesto luego quedo atento a sus sugerencias, preguntas, y espero que no quejes. Primer propuesta, desacelerar, ¿cuál es la prisa? O sea, es pésima la justicia en México, volcamos al país a discutir esto, sector privado, sector público, municipios, estados, ámbito federal, legislativo, judicial, ejecutivo, lo están discutiendo, maravilloso. Que si lo sigan discutiendo. ¿A ti infinito? No, por supuesto que no. Pero Dios, la próxima ocasión de la República empieza en octubre. ¿Por qué hay que decidir, antes de que lleve 30 días sentada en la silla, el próximo Congreso no ha tomado posesión, no ha tomado protesta? ¿Cuál es la prisa? No, no encuentro de verdad ninguna razón medianamente atendible para esta prisa desenfrenada, que podría ayudar a, insisto, mejorar la reforma, comunicarla mejor, explicarla mejor, socializarla mejor. Hoy se siente como un ataque, porque probablemente es eso. Dos, la selección de candidatos. Hoy la reforma a la Constitución propone, en materia de Poder Judicial, propone que el Ejecutivo hace su propuesta, el Legislativo, cada una de las cámaras, cinco también, y el Poder Judicial a través de la Suprema Corte también. ¿De dónde creen que van a sacar las cámaras, por ejemplo, diputados y senadores, de sus propuestas? Yo soy yo en mis circunstancias, si yo soy político, ¿quién va a conocer a políticos? Si yo soy abogado, voy a conocer a abogados. ¿Por qué no se le da la oportunidad a cámaras, colegios, abogados, universidades, hacer esas propuestas? ¿Por qué el monopolio de las propuestas es la que dan los poderes políticos? Pues no se trata de arrebatarle la facultad de dar justicia a los políticos y dársela a la gente. Bueno, la primera propuesta, o mejor la segunda propuesta, el inciso A, sería la selección de candidatos. Y en este escenario, el inciso B sería el puntaje técnico. Hay muchísima experiencia, por lo menos en el Poder Judicial Federal, a través de la Escuela Federal de Formación Judicial, de hacer exámenes a jueces. Es decir, esta pregunta tan simple como, bueno, ¿y qué debe de saber un juez? ¿El juez debe de saber derecho romano? ¿El juez debe de saber si hay memoria los artículos? ¿El juez debería de saber argumentar? ¿El juez debería de saber identificar falaces? ¿El juez debería...? Eso. Hay mucho camino andado desde la Escuela Federal de Formación Judicial. Ellos, esta institución, parte de la Hacienda del Consejo de la Judicatura, hace hoy en día exámenes para que las personas sean jueces o magistrados. Bueno, apliquemosle esos exámenes a los aspirantes, de tal suerte que quien termina estando en la boleta, pues sean personas que ya sabemos que saben. De lo contrario, ¿cuál sería el criterio? ¿Es guapo? ¿Es inteligente? ¿Habla bonito? ¿Se viste bien? ¿Cuál sería el criterio? Hace poco el propio Presidente de la República autocorregía su iniciativa y decía, debemos de haber quitado los requisitos. No le veo sencilla. En fin. Tres de cuatro, ya casi me acabo. Que no coincidan los tiempos políticos con los tiempos electorales. Es decir, ¿por qué regresar a la permanencia de jueces, juezas, magistrados, magistradas, a los mismos tiempos de los ciclos político-electorales de presidentes o de cámaras, de diputados, etcétera? Una gran maravilla es cuando no coinciden esos plazos. Y no coinciden solo para complicarnos la vida. No coinciden porque es una manera de despresurizar esa espada sobre los diputados, sobre los ministros, jueces, magistrados, para no sentirse presionados de que le tengo el empleo a y cuando se vaya a me voy y voy. Hay que ir buscando un nuevo lugar. Todo lo que no nos gusta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y en lo que llamamos el chapulineo, ¿por qué llevarlo al Poder Judicial? Que no coincidan los tiempos judiciales con los tiempos político-electorales. Y cuatro, como primera ronda de propuestas que pongo a su consideración y a mis colegas, quitarle la espada de la cabeza, de la nunca, la guillotina a los jueces. Este tribunal disciplinario ¿quiénes lo van a integrar? ¿cómo lo van a integrar? ¿cómo van a tomar sus decisiones? ¿cuál va a ser la métrica? ¿jueces con miedo? ¿de verdad? ¿eso queremos? ¿jueces con miedo de perder la chamba? ¿jueces que adquieren esa chamba a partir de un escrutinio técnico, objetivo, pulpro, transparente, que se mantienen en esa chamba a partir de su eficiencia, su eficacia, su honradez, etcétera? no por miedo a perder la chamba porque decidí que la frontera entre tal y tal, el pago entre tal y tal, la deuda entre tal y tal procedía o no procedía, eso es darle un gran poder al poder político y es quitarle la capacidad de decidir adecuadamente a los jueces y entiendo que justo eso es lo que se quiere evitar. Entonces, creo que con esto que les he planteado brevemente, espero haber sido medianamente claro y es lo primero que yo pondría a su belleza para discutir y mejorar en lo posible esta desafortunada reforma judicial hay que decirlo así, no hay que empezar autoengañando, hay que trabajar con lo que se tiene por supuesto pero las cosas por su nombre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas, muchas gracias, doctor, por esta disertación y bueno, nos quedamos con cuatro puntos que están anotando allá atrás y ya tenemos a nuestros abogados atrás haciendo las anotaciones de los cuatro puntos que estaríamos propiniendo por parte de la barra mexicana del Policio de Abogados respecto a para mejorar esta reforma del Poder Judicial y pues tenemos también aquí con nosotros a la maestra Mujat Ponsecuri quien es la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa de la ANADE a quien le quiero agradecer que nos esté acompañando nos están siguiendo por redes sociales están conectados nuestros líderes empresariales los presidentes de las cámaras confederadas y la intención de la conversatoria del foro es propiciar que podamos tener segmentadas las mejoras al texto para que esas mejoras al texto las socialicemos a través de nuestros 4.8 millones de representados legítimamente y podamos llegar a la próxima sesión de la cámara quien lo aborda el doctor el actual no de la que va a entrar podamos llegar con ellos y podamos presentar un texto mejorado con las propuestas que salgan del sector privado en este caso del comercio servicios y turismo establecido nuestra amiga la presidenta de la ANADE Mujat Ponsecuri es licenciada en derecho egresada de la Universidad Panamericana cursó la maestría en derecho de la empresa en la Universidad Panamericana fue titulada en la Universidad Dominicana está certificada por la normatividad de certificación electrónica de MICE es profesional certificada en protección de datos profesionales es miembro de la International Association of Privative Professional cursó diplomados también y especialidades en contratos y negocios mercantiles y en protección de datos personales y seguridad de la información es miembro del Consejo de la Asociación Jurídica México-Libanesa Al-Mohami AC es el presidente honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Linael es presidente de la Mesa de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial CCE y miembro de la Consejería Jurídica de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex considerada como una de las abogadas más influyentes en México por la revista aforo jurídico también es catedrática con licencia de licenciatura especialidad y maestría de diversas universidades de la República Mexicana ha sido panelista en conferencias sobre temas corporativos mercantiles de protección de datos personales y seguridad de la información así como de la presentación de pruebas electrónicas y digitales en México y en el extranjero ha impartido cursos abogados y profesionales cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas en México y en el extranjero y ha participado en negociaciones y operaciones corporativas y de seguridad de información con empresas en distintas partes del mundo también ha participado como editor legal de diversas empresas transnacionales como trabajo pro bono asesora a la casa de la amistad para niños con cárcel enhorabuena enhorabuena presienta y estamos atentos a escuchar los puntos que quieras abordar Muchísimas gracias Muy buenas tardes a todas a todos a quienes están aquí de manera presencial y a quienes nos siguen en línea de remota Muchísimas gracias a Juan Carlos por la invitación es un gusto estar con mis copanelistas también el día de hoy y creo que este es un tema que es importante socializar es importante entender y sobre todo es importante fijar una estrategia y una postura para poder mejorar el sistema de justicia en nuestro país porque creo que lo que está muy claro es que se busca una mejora en el sistema de impartición de justicia y entonces es importante tener una estrategia para ello como colegios de abogados lo que hemos buscado es pues tener obviamente este análisis esta participación en específico como ANADE es importante comentar que pues siempre hemos buscado abonar en los foros que se están haciendo en los diálogos que se están realizando por parte de las autoridades desafortunadamente pues no hemos tenido respuesta a las cartas que se han enviado para que podamos tener esta participación en este diálogo nosotros estamos con la mejor intención con la mejor idea de poder aportar de poder generar valor de buscar realmente el sumar porque pues efectivamente como decía Enrique hace un momento la participación de la abogacía de las universidades de sector público de sector privado trabajando en equipo pues sin duda generaría mejores y mayores resultados así es que cuenten con ANADE para estas discusiones para estos diálogos para estos análisis porque esta generación de valor debe ser una prioridad ¿qué es importante para tener una o para lograr una reforma al poder judicial? bueno yo me iría primero distinguiendo entre justicia federal y justicia local porque me parece que es de vital importancia que todas y todos sepamos que no son los mismos las mismas autoridades o los mismos jueces quienes imparten justicia a nivel local quienes imparten justicia a nivel federal incluso yo creo que muchas veces podemos confundir a un juez y decir bueno pues necesito que el juez me atienda y a lo mejor pues no necesariamente esa es la autoridad que nos está pues buscando o que está a cargo a lo mejor de alguna resolución entonces me parece muy importante primero distinguir entre justicia local y justicia federal ¿por qué? porque estas justicias locales pues son las que necesitan también contar con perfiles y donos contar con con personal capacitado y con experiencia para poder impartir justicia es relevante para nosotros buscar la idoneidad de los perfiles en todos los escalones del Poder Judicial en jueces ministros y magistrados pero me parece relevante el que tengamos una reforma con perfiles y donos y con esta distinción en la impartición de justicia local y en la impartición de justicia a nivel federal respecto de las propuestas y un poco de lo que hablaba Enrique en esta parte de idoneidad coincidimos totalmente en los exámenes que se realizan para los candidatos o las candidatas que busquen postularse a ocupar un cargo de juez magistrado o ministro pero pues sin duda la parte de la experiencia y del conocimiento para nosotros cobra la mayor relevancia y es que pongámonos a pensar en estos ejemplos porque hay veces fíjense yo lo que nos dicen a veces a la abogacía oye es que hablas un lenguaje o un idioma diferente y déjenme les cuento que cuando uno estudia derecho te dicen hable como abogado sí cuando es la carrera entonces claramente ¿no? sales y de tanto lo están haciendo que estoy como abogado pues no hablo así pero creo que la importancia es que podamos transmitir esto a quien no es abogado y hago siempre el símil con los médicos ¿no? cuando uno va al médico pues no nos interesa que nos digan que la cefalea ¿no? que te duele la cabeza ¿no? y es decir lo mismo pero un lenguaje que se puede entender y eso es lo que voy a también hacer en este momento ¿por qué es importante la experiencia? ¿por qué es importante el conocimiento? ¿y por qué es importante que existan estos exámenes para saber quién puede ocupar un cargo? olvidémonos ahorita de la forma en cómo se va a señalar a seleccionar o en la forma en cómo se va a llegar a estos cargos cualquiera que busque postularse que quiera tener que quiera aspirar a ser juez ministro o magistrado debe tener experiencia y conocimientos todo el mundo supongo y los que nos siguen bien también han ido a un médico ¿no? cuando tú vas a un médico ¿qué buscas en un médico? ¿no? si te tienen que operar de lo que sea de las arginas ¿qué buscamos? si nos tienen que operar de no sé del corazón si nos tienen que operar de la cabeza si nos tienen que quitar la pérdida dice lo que sea ¿qué buscamos? ¿en qué nos fijamos cuando entramos a un consultorio médico? lo primero que buscamos es ¿dónde estudió? ¿no? ver qué diplomas tiene ver si tiene alguna experiencia ver quién lo recomienda ¿no? ¿cuáles son? déjenme usar esta palabra las credenciales que acreditan que ese médico puede tratar mi malestar mi enfermedad o la cirugía que estoy proponiendo es lo mismo con la abogacía y por eso hago esta distinción entre justicia local y general cuando yo voy con un abogado cuando yo busco la impartición de justicia ¿qué requiero? que tenga conocimientos y experiencia la experiencia se va adquiriendo los conocimientos para eso está el examen y tener una carrera por el cierre ¿no? buscar realmente que se tenga esta impartición de justicia sabiendo que estudió que es alguien capaz que es alguien ético que es alguien que va a poder ser objetivo en esta impartición de justicia y que no le va a deber el nombramiento a nadie ¿no? que va a tener esa independencia para esta solución de conflictos o de controversias y les digo siempre hago el símil con los médicos porque al final somos dos carreras dos profesionistas que pues que tenemos los valores más importantes del ser humano ¿no? la vida la salud el patrimonio la integridad y entonces es por ello que si hacemos eso con un médico con la abogacía debemos de tener pues los mismos estándares ¿no? busquemos realmente que haya experiencia y que haya esa trayectoria y que haya ese conocimiento y esa ética en esta impartición de justicia entonces para nosotros parte de lo más importante es la idoneidad de los perfiles ¿no? que las personas que llegan y repito olvidemos ahorita por un momento de la manera como van a llegar sino busquemos realmente esta idoneidad sabemos porque han habido estudios estadísticas que en la justicia local no llegan los idóneos a estos cargos a estos puestos cosa contraria en la justicia federal en la justicia federal existe todo un procedimiento para que alguien pueda aspirar a ser juez magistrado o ministro en la justicia local desafortunadamente adolecemos es decir no tenemos no contamos con estos mismos controles y es ahí en donde a lo mejor mucha gente dice oye pues es que claro ¿no? que haya esta modificación porque fíjate que pues choqué y no se me impartió justicia pero es que ¿qué crees? ahí no fue un juez muchas veces también confundimos a las autoridades si hubo en una fiscalía antes del ministerio público ¿no? si me atiende alguna otra autoridad hay que saber ante quién estamos y por qué es importante repito que se tenga esta experiencia y esta idoneidad de profilación en segundo lugar pues tener esta reforma que además pues es una reforma profunda es una reforma en la que se busca pues un cambio en un corto plazo proponemos nosotros como nadie que sea un cambio y que se haga un estudio profundo y escalonado ¿no? estos cambios deben de generar un escalonamiento ¿por qué? porque imagínense si queremos impartir justicia y si además queremos que esta justicia como lo dice como lo dice nuestro ordenamiento público debe ser pronta ¿no? expedita es importante que esto se haga de manera escalona si nosotros quitamos a todo el poder judicial las personas que lleguen van a tener como en cualquier puesto de trabajo hablando con empresarios o hablando con cualquier sector hay una curva de aprendizaje es decir hay un tiempo de personas que tienen que ponerse a estudiar a saber cuáles son los asuntos etcétera y esto va a impactar en este plazo del que también se hablaba para poder impartir justicia entonces por eso proponemos que sea un escalonamiento es decir las vacantes que se vayan generando que se vayan cubriendo con este perfil idóneo de quien lo vaya a ocupar para que podamos realmente hacer un pase de esta feta déjenme también usar ese término y que entonces podamos tener pues realmente un orden y un escalonamiento en estas vacantes o en estas en esta en estos cambios ¿no? que queremos al poder judicial también es importante saber que pues necesitamos certeza jurídica déjenme ponerme ahora del lado del cliente del lado del empresariado del lado de las personas que estamos esperando justicia por alguna cuestión cuánta gente a lo mejor hay en algún hospital esperando justicia en algún centro penitenciario esperando justicia ¿no? en alguna cuestión a lo mejor mercantil civil penal familiar esperando justicia entonces con esto pues necesitamos certeza en las reglas del pueblo yo creo que todas y todos que estamos pendientes a lo mejor de una cierta resolución pues buscamos que esto sea realmente que nuestro asunto se haya estudiado que nuestro asunto se haya organizado y que nuestro asunto se resuelva conforme a estas reglas no podemos estar cambiando las reglas del juego a cada rato porque entonces eso no nos da esa certidumbre esa certeza esa búsqueda de oye yo por ejemplo como empresario si quiero invertir en un país ¿qué quiero? las reglas del juego claras ¿no? si yo tengo un conflicto familiar un conflicto de naturaleza penal ¿qué quiero? que las reglas estén claras que sepan cuál es el camino ¿no? el que tengo que seguir entonces es importante saber y mandar este mensaje claro sobre la seriedad de esta reforma y por ello darle el tiempo que se le tiene que dar para el estudio y repito sobre todo en los temas de justicia local y buscar también este escalonamiento o esta pues darle su debido tiempo digamos a estos cambios ¿no? ¿por qué? porque es importante que no tengamos este colapso en los impuestos de justicia respecto del tribunal de disciplina judicial del que también se hablaba es importante y buscamos aquí y proponemos que haya un catálogo que haya que sea de manera taxativa que haya un listado para saber pues de qué manera se puede llevar a un juez ante este tribunal ¿no? ¿por qué? porque al final del día tenemos ahorita conforme está la reforma el decir pues te puedo sancionar por actos contrarios al interés público este interés público es algo muy amplio es algo muy grande es algo incluso muy difuso entonces una propuesta que nosotros hacemos es bueno que se sepa claramente si el juez no está haciendo bien su trabajo pues evidentemente que se tenga una instancia ante la cual acudir pero que haya un listado muy claro sobre los cuales sepamos las acciones las actividades por las cuales alguien puede ser llevado a este a este tribunal y que exista además una instancia revisora ¿no? es importante saber que se tiene que tener también esta esta instancia sancionadora para que entonces no sea un medio en el que los jueces puedan decir o sea a lo mejor no estoy siendo independiente ¿no? me estás quitando esa autonomía y me estás quitando esa facultad y esta posibilidad de realmente poder poder decidir respecto al plazo de los seis meses es importante destacar también que existen procesos en otros ordenamientos jurídicos que dan ciertos plazos a la abogacía entonces a lo mejor hay un cierto número de días para entregar una prueba para desahogarla para poder fijar en la audiencia y si estos plazos no se contemplan y no se cumplen esta impartición de justicia de seis meses se vuelve muy compleja no porque el juez no quiera yo creo que la mayoría de las jueces los jueces magistrados magistrados ministros y ministras pues obviamente hacen su trabajo conforme a los ordenamientos jurídicos entonces es importante que se tengan en cuenta estos estos plazos estos tiempos que se desahogan también del otro lado de la mesa ¿por qué? porque si no pues este plazo de seis meses va a ser muy difícil que que se cumpla entonces también por ello es importante darle ese tiempo y ese estudio de esta reforma porque repito yo creo que todas y todas queremos un mejor sistema de justicia eso sin duda es importantísimo que así se tenga y tenemos que empezar por esta justicia local tenemos que empezar por esta idoneidad de perfiles tenemos que empezar por este escalonamiento tenemos que empezar por que estos jueces sepan que tiene esa independencia pero que estén realmente calificados y que tengan ética para ello respecto de los posicionamientos que se han dado respecto a los puntos de la reforma pues simplemente reiterar que estamos abiertos a este diálogo que estamos abiertos a esta generación de propuestas esta generación de valor y a buscar que realmente pues tengamos una mejor impartición de justicia finalmente por la forma en la que se vayan a elegir a nombrar a los ministros magistrados y jueces es importante saber que no se garantiza por si solo la independencia imparcialidad objetividad profesionalismo o una visión de estado por una elección aquí es importante saber que los colegios de abogados podríamos coeriguar en hacer a lo mejor algunas fichas en buscar que la gente sepa o que sepan quienes son esos impartidos de justicia es como si les digo bueno y lo decían en esta entrevista a Olivia vamos a votar por quien va a pilotear el avión en el que vamos todas y todos y entonces decimos bueno pues es que ¿cómo ponemos por la experiencia? ¿cómo sé si tiene realmente habilidades? ¿cómo sé si estudió? ¿cómo sé si puede hacerlo? entonces me parece muy importante que como abogacía como sector privado podamos conyugar y podamos realmente aportar ideas para que si exista esta impartición de justicia independiente esta impartición de justicia por un tal pero esta impartición de justicia apegada siempre a derecho y al armado yo creo que hay muchos puntos que ya no me quiero ir o abusar del tiempo en esto sino únicamente ser muy puntuales en que las propuestas llanadas son obviamente participar buscar que tengamos un mejor sistema de poder judicial repito la idoneidad para nosotros es de las cuestiones más importantes el escalonamiento también el buscar la ética y el generar pues certeza en este tribunal de disciplina judicial con esto se va a dar mi participación agradeciendo nuevamente a José Litu por este espacio y pues decirles que cuenta con la asociación nacional de abogados de empresa para poder generar estas propuestas de valor muchas gracias y muy buenas tardes muchísimas gracias presidenta me parece que a reserva de que al final nos van a pasar las propuestas que se están por los puntos de opinión tanto de la barra mexicana de abogados como de la asociación de abogados nacional de abogados de empresa pues parece que son coincidentes y supongo quienes nos están escuchando a través de las redes sociales y nos están siguiendo en el propio grupo de presidentes de consejo pues todos son coincidentes es que si vamos a tratar un tema de salud pues queremos siempre al más capaz al que pueda hacer el mejor diagnóstico y al que esté pendiente de nuestra salud pues ahora no me queda más que se debe la voz a nuestro buen amigo y maestro Lalo Borges quien es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana del Capítulo en México de Transparencia Internacional él colabora en este capítulo tan importante pero Transparencia Mexicana también ha fugido como secretario ejecutivo del Consejo Rector y Director del Capítulo Nacional es reconocido como innovador cívico y una de las voces más escuchadas en materia de anticorrupción contrataciones públicas participación ciudadana y gobierno en parlamentos abiertos ha concebido e impulsado movimientos cívicos como Fiscalía que sirva Susana Vigilancia algunas de las cuales como 3 de 3 han sido ampliamente estudiadas e incluso replicadas en otros países durante la reforma anticorrupción fugió como enlace de las organizaciones civiles, sociales, académicas y empresariales con el Congreso es integrante del Consejo Nacional de Áreas Naturales y también del Consejo del Pacto Mundial en México bienvenido claro estamos hábiles de escucharte adelante muchísimas gracias muy buenas tardes a todas a todos Ontario muchas gracias por la invitación por supuesto a la Concarna y para mí es un honor acompañarlos en este panel empiezo por dejar claro que yo no soy abogado va a ser muy evidente cuando me escuchen pero lo quiero dejar claro confío en muchos abogados de distintas escuelas y con diversos perfiles y también me he dado cuenta que como en cualquier otra disciplina en el gremio hay corrientes de pensamiento filias ideológicas fobias y que encontrar consensos es complicado tal vez por eso la tan necesaria reforma a nuestro sistema de procuración de justicia a pesar de que todos hemos coincidido y escuchado en este y en otros paneles que es fundamental la verdad es que no sea la procuración de justicia voy a separarlo de reforma al poder policial hablamos una y otra y otra vez que es muy importante cambiarlo estamos haciendo valoraciones todavía de la reforma de 2008 estamos ajustando pues nos puede ir la vida ajustando la verdad es que ese es el gran problema de la parsimonia no del momento procesado oportuno dirían ustedes pero si es la parsimonia se te puede pasar la vida porque las personas afectadas por la procuración de justicia en este país no son las que tienen el poder y las que tienen el dinero esas son las menos afectadas las otras ni siquiera han llegado a la corte nunca el grueso de nuestra población no llega a la corte cuando ven esas discusiones fantásticas y interesantes en el canal judicial tienen poco sentido para su vida cotidiana ya lo plantearon en este panel y mucho menos en términos de procuración de justicia la verdad es que hablamos 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 discutimos hacemos estudios analizamos pero de pronto nos falta ese empuje que pasa del diagnóstico a la acción y estoy hablando de procuración de justicia desde 1994 sabíamos que la reforma al poder judicial la otra reforma al poder judicial había quedado incompleta y sabíamos que hubo una paz una suerte de paz construida artificialmente entre el poder judicial y el ejecutivo no siempre se ha traído a colación que esa reforma supuso una tensión muy grande entre el ejecutivo federal entre el presidente y el poder judicial no fue un asunto menor sacó chispas pero a lo mejor yo soy cosecha 72 pero los que son cosecha 80 o 90 esto les suena a un asunto muy lejano pero si sacó chispas la discusión del régimen no del gobierno del régimen por definición saca chispas tiene tensión y fricción no puede ser de otra forma porque estamos discutiendo el régimen no el gobierno estamos discutiendo los fundamentos de nuestro marco institucional no la operación cotidiana del gobierno sino donde asentamos estos temas yo no hubiera lanzado una reforma al poder judicial en este momento Luis no yo no la había lanzado pero más allá de lo que yo quisiera hacer o no hacer me parece que como tú lo has dicho hay que entender el asunto de fondo y el asunto de fondo es que si le viene bien a un poder judicial hacerse una revisión ya que invocaste a los médicos una revisión profunda de que está bien y que está mal hombre qué sano ha sido ver a los ministros y ministras de la corte en discusiones públicas cuando había personas que jamás los habían escuchado en su vida jamás qué sano ha sido el nombramiento muy reciente del nuevo director de comunicación social en el poder judicial federal en particular en la corte que nos ha permitido ver cien sentencias en las redes sociales que probablemente no lo hemos visto de otra forma no estoy diciendo que nos interesen a todas y a todos la mitad del país está sobreviviendo todos los días está muy preocupado por desde el estudio y va hablando de la carrera judicial y los partidores de justicia cuando nosotros también están muy preocupados por llevar sustento a su casa o sobrevivir en escenarios de 24 48 horas también pero qué sano es que por lo menos en este momento puedan identificar que hay un conjunto de mujeres y hombres con distintas tradiciones dependiendo distintos puntos de vista incluso ideológicos que tienen que ponerse de acuerdo por consenso como tal para resolver asuntos muy delicados yo sé que parece verdad de perorullo especialmente para quienes tuvieron la fortuna de estudiar derecho y probablemente estudiar del primer semestre pero qué fortuna poder toque este momento para hacerlo y déjenme agregarle algo más a mí me ha tocado intervenir en asuntos junto con mujeres y hombres de mayor inteligencia que la mía pero junto con ellos por ejemplo para hacer por parlamento abierto la ley orgánica de la Fiscalía General de la República derivado de la reforma 102 Constitucional y les comparto esto porque creo que es contexto para la conversación por supuesto hay una propuesta específica y ayudaremos en la medida posible en que haya buenas propuestas para esta discusión pero esto me parece especialmente importante para este panel y muchas de las conversaciones que estamos sosteniendo mis colegas y amigos del club de industriales llegaban a las conversaciones diciendo Rulofrond Estado de Derecho y pensaban que en automático todos entendíamos lo mismo estábamos en un grupo muy técnico de organizaciones civiles académicas sociales algunas de la Sierra de Guerrero otras de la Sierra de Juebla organizaciones especializadas en derechos humanos y llegaban a las conversaciones diciendo Rulofrond como si fuera el final de la conversación me tomó semanas acuñar una expresión que permitiera acercar posturas esa expresión no es Estado de Derecho que para ustedes tiene un sentido muy claro y muy evidente sino Estado de Derechos en plural un lugar donde los derechos se cumplen no sólo donde está el imperio de la ley en esa traducción mal hecha de la inglesa no saben que difícil fue acercar posturas porque lo que para algunos significaba certeza política un régimen apropiado para la defensa de los derechos de propiedad para las inversiones para el otro lado significaba preservar el estatus quo las organizaciones de derechos humanos conocedoras de la ley muchos de ellas interpretaban el Estado de Derecho como perpetuar el estatus quo y le decían alertamente a los colegas y amigos que almorzaban discutían desde el club industriales muchas de estas ideas les decían con mucha claridad usted lo que quiere es preservar sus derechos de propiedad no quiere un país donde se cumplan los derechos quiere un país donde se cumplan sus derechos y no los de todos y todas como ustedes saben el desenlace de la historia fue muy positivo por parlamento abierto que no significa ser un foro como construyendo con la primera legislatura de esta administración junto con senadores y futuros integrantes del gabinete juntos escribimos una ley orgánica para la Fiscalía General de la República ¿y qué pasó? la verdad es que era un producto serio bien pensado con muchas de las preocupaciones que tenemos alrededor de por qué no funcionan las fiscalías y vino la contrarreforma desde la propia Fiscalía General de la República a mí no me gustan los controles democráticos eso dirá comparecer al Senado no es para mí y por cierto otros funcionarios de esta Fiscalía por otros instrumentos legales tienen que ir a comparecer por ejemplo la Fiscal Anticorrupción de una vez aquí nadie va a ir a comparecer al Senado y fueron desmontando cada uno de los controles democráticos que se tenían para asegurar el desempeño no de este fiscal porque no era sobre esta persona de las fiscalías ¿qué quiero decir con esto? que coincido con mucho de lo que se ha planteado en el panel que está en otros documentos muy bien muy bien articulados que están circulando por todos nuestros whatsapps en todos los foros públicos en que cambiar la ley no es suficiente para cambiar la conducta de quien es regulado por esa ley en que reformar al poder judicial es necesario útil no sé si hay un mejor momento para hacerlo este es el que nos tocó a todas y a todos hay que entrar entendiendo muy bien la naturaleza del comentario de no hacer de no hacerlo de manera imprudente pero yo creo que debemos de darle la bienvenida a una discusión que tendría que ser permanente en un país que flaquea tanto en términos de justicia y que ojalá empecemos a preparar la reforma que la sociedad mexicana las organizaciones civiles empresariales académicas las comunidades quieren en este y en otros temas porque el gran problema de que tú no abras el debate primero es que el debate está enmarcado Luis por quien presentó la iniciativa por eso no esperamos a la iniciativa del ejecutivo federal en materia de anticorrupción nos podemos haber equivocado pero lo que hicimos fue presentar una iniciativa popular que abriera una conversación que la clase política no quería tener una conversación sobre un tema que le resulte incómodo y difícil y para el que nos contestaron muy rápidamente ustedes no tienen la capacidad técnica ustedes no representan a nadie ustedes no son nadie de todo algunos nos dijeron ustedes son expertos en anticorrupción y les dijimos eso es cierto y ustedes en corrupción tenemos materias distintas pero el hecho es que el que abre la conversación enmarca el juego y el juego está enmarcado si queremos otra discusión sobre el poder judicial la próxima vez empecémoslo de este lado y no esperemos a que lo plantee solamente el ejecutivo voy a concentrarme en un solo punto Octavio que sé que hay muchísimos que podríamos discutir y analizar muchísimos y que respondiendo al panel creo que tiene tiene toda la razón en decir hagámoslo bien esta vez y hagámoslo en serio y a profundidad lo voy a decir en jerga de no integrante del foro de externo no voy a decir ciudadano de aquí porque me choque esa expresión la constitución solo tiene un tipo de ciudadanos no hay de dos tipos los de suburbano y los de aquí solo hay uno en la constitución creo que si tuviéramos voy a subrayar el tuviéramos que elegir por voto popular a nuestros jueces entiendo la diferencia corte magistrados jueces pero si tuviéramos que llevarlo a esa decisión y no hubiera alternativa para hacerlo la discusión más importante es quién puede ser elegible para ser un juez en México y yo creo que incluso si no prosperara la idea de votar a nuestros jueces creo que a lo mejor me sumo al baño en esa idea que no es el momento de hacerlo así pero la discusión sobre quién es elegible trascendente de lo que parece porque no es solo el perfil no es solo el tema del perfil vean ustedes despropósitos que venimos arrastrando desde hace muchos años que goce de una buena fama pública yo no sé qué significa eso en tiempos de Google no qué significa eso que tuiteó a favor en contra que no le pegaron que sí le pegaron que lo acusaron que no lo acusaron y quién determina eso si ustedes revisan muchos de los asuntos que hacen a las personas mexicanas elegibles para un cargo público por lo menos son decimonónimas no estamos entrando de al fondo yo quiero saber que no esté capturado por un grupo de interés o por el crimen organizado no sé si tenga buena fama pública en eso que a lo mejor es buenísimo contratando una agencia de relaciones públicas y pudo borrar su pasado en internet yo necesito saber que ese juez conectando con lo que decías nunca entiende que es el interés público porque no tiene atravesados intereses distintos al interés público coincido a mí me encantaría que hubiera discusión sobre qué significa el interés público y quién lo determina porque seguimos con otro atavismo del siglo XX seguimos pensando que la seguridad nacional es la seguridad de nuestra clase política del grupo en turno en el poder y a todos a todos les ha pasado aquí si no hay distingulos de colores y partidos se confunden entre la seguridad del Estado y la seguridad de su grupo en el gobierno yo creo que abre una puerta muy importante para discutir que es el interés público en México que estamos entendiendo por interés público la elegibilidad también nace no quiero caer en el tema de si es fácil o difícil elegir a 6600 personas porque acabamos de organizar una elección para 237 mil candidaturas pero no seguramente es una buena discusión pero no me quiero perder lo difícil o no que es organizarlo creo que la verdadera preocupación y creo que está en el panel y hay que reforzarlo es que pues a mí tampoco me parece estrictamente muy bien que los integrantes de la Cucópol los elijan que nada más son ¿no? 8 votos o 7 o dependiendo de cuántos queden con el tema de sobre representación finalmente son votaciones de los dos lados la pregunta es ¿quiénes son los electores? ¿los integrantes de la Junta de Coordinación Política u otro grupo que refleje mucho más el sentir popular? lo que sí me parece clave es insisto que seamos capaces como país de establecer criterios de elegibilidad que sean reales a mí me encanta que haya una carrera judicial creo que es de los grandes logros de la reforma previa y me encantaría que mi dilema como elector fuera el siguiente y con eso traduzco lo que acabo de decir y ojalá quienes nos acompañan a distancia que no están metidos en el día a día de la operación del Poder Judicial encuentren esto como razonable a mí me encantaría tener que debatirme entre dos o tres candidatos voy a decirlo en una escala de 0 a 10 sé que no funciona así la carrera judicial pero me encantaría tener que debatirme entre el que sacó 9.8 el que sacó 9.6 el que sacó 9.4 y decir bueno mira mi debate ¿no? tengo que elegir entre tres personas que aprobaron con suficiencia calidad la carrera judicial y estos son los aspirantes a votar a ser votados me encantaría que en el caso insisto en el caso que hablemos de una votación ¿verdad? que el tema sea cómo es poco entre tres personas ultracompetentes en términos de la carrera judicial y la verdad es que no sé si la reforma me lleva creo que no a ese escenario la reforma como está planteada no me lleva a tener que discutir quiénes son las mejores mujeres y hombres para ocupar una posición tan relevante como dirimir el conflicto en nuestra sociedad que a fin y a cabo de eso se trata el poder es la última voz otro cosecha 72 años ¿quién va a dirimir el conflicto? ¿y qué habilidades tiene esa persona? ojalá ojalá en las propuestas distingamos dos tiempos ¿es una buena idea tener que votar a los jueces? no pero si tuviéramos que votar a los jueces ¿cómo nos aseguramos no sólo de mofarnos de Bolivia sino de entender que nos ha tocado la responsabilidad de construir un régimen nuevo? y si ese es el reto si el reto es elegir a nuestros jueces jueces y jueces ojalá tengamos el talento para hacerlo como nadie lo ha hecho nunca en el mundo quitándoles la carga de los intereses ocultos concentrándonos en que lleguen las personas con el talento y la vocación y cierro con esto y cerciorándonos de que no nos pase lo que nos ha pasado en Procuración de Justicia una y otra vez y perdónenme yo sé que para un magistrado con juez de lo cual la analogía es injusta pero es necesaria en términos de pedagogía social vean ustedes los requisitos en México para ser policía en una policía estatal deberíamos estar llenos de superhombres y supermujeres son requisitos muy duros 1.75 piel apiñonada ojos verde olivo grasa corporal inferior a 24 4% sí creo que todos hemos visto una convocatoria de una policía estatal y cuando vemos qué pasa una vez que son seleccionados se les olvida cuáles fueron los filtros entiendo muy bien y comparto que nadie puede actuar bien con una espada de la motles encima pero una de las promesas de la reforma de 1994 fue tener un control sobre nuestros jueces que asegurara dos cosas calidad en su trabajo y también que cuando hubiera intereses distintos a los del interés público pudiéramos actuar en consecuencia de manera rápida para corregir esto que hoy se simplifica en la corrupción de nuestros jueces entonces regresemos a los básicos Octavio si podemos evitarnos elegirlos en este momento hagámoslo pero si tuviéramos que hacerlo asegurémonos de que sea un proceso realmente envidiable a nivel internacional y si tenemos que cambiar el derecho comparado a Luis hombre gustoso lo hago siempre y cuando hagamos una contribución de verdad a que mejore la justicia en México gracias Octavio y muy buenas tardes a todas y a todos Muchísimas gracias Eduardo y pues fíjense que tenemos varios comentarios para este panel Lore Altamirano dice que una excelente explicación Luis bastante bastante buena también Gonzalo Podemo ahí Gonzalo Podemo trae preocupaciones porque están enfocadas más en si la reforma va a impactar también la ley de amparo contra la búsqueda de autoridad que cómo se puede brindar esa ley o en materia legal qué es lo que se puede hacer Eduardo Márquez también le felicitan que se vente la excelente presentación y también tenemos comentarios de Martín Quiroz informanos en el Facebook y en el Twitter en el LinkedIn de dónde de qué cámara mándenos un saludo también para pasarlo aquí con nuestros compañeros él hace una serie de reflexiones vinculadas con el poder judicial y el sistema judicial y la hora de que se tiene que hacer una reforma judicial en el sentido más amplio no nada más del poder no la de los de las fiscalías también Luis Alfredo López Zapodaca él expresa que sin financiamiento no te vota porque no haya financiamiento para las campañas bueno cada quien es libre de expresar lo que considere en las redes sociales es un que no sé diferentes tanto como organización como país y pues yo quisiera aquí reflexionar con ustedes las notas de Luis Enrique el doctor Pérez habla de desacelerar la reforma no llevarla con tanta prisa para que se pueda llevar a cabo el sistema que se está proponiendo cómo se va a seleccionar a los candidatos que proponga el ejecutivo el legislativo y la corta incluso hay una propuesta retadora en cuanto a que los colegios las barras las cámaras las asociaciones que tienen especialistas también puedan tener una corta para hacer propuestas de candidatos y sobre todo abordarse que se establezcan requisitos en cuanto a los exámenes que deben de cumplir los jueces que los tiempos de las elecciones políticas no sean coincidentes con las en su caso las elecciones vinculadas con el poder judicial y obviamente pues quitarle un poco la cafeína al tribunal disciplinario en cuanto a que no tengan la espada de denomoles los jueces y los magistrados que tengan que tomar las decisiones en materia de justicia por otro lado la maestra Nahar Ponce nos hablan de que hay que distinguir entre la justicia federal la loca que no son las mismas autoridades quienes imparten justicia eso es importante reflexionarlo pero que muchos de los que están del otro lado han tenido la experiencia en lo que ellos visualizan como si fueran los jueces que existieran con las fiscalías o los temas familiares civiles mercantiles y no logran entender en qué terreno se encuentran si no ellos ven el poder judicial y creen que es todo y no lo es todo también aborda a la presidenta que hay que ver los exámenes para que realicen los candidatos que se postulen al cargo de juez magistrado o ministro pero no nada más habla del examen haciendo referencia un poco al sistema que ya existe de carrera judicial sino también a la experiencia y los conocimientos en eso la maestra también aborda que es necesario abordar un cambio profundo pero que sea escalonado y que vaya de corto plazo a largo plazo ya que de esa manera se pueden ir cubriendo las vacantes con la intención de que estén los mejores jugadores en ese terreno una certeza jurídica en cuanto a estas reglas del juego que los asuntos se resuelvan conforme a esas reglas que son claras que se encuentran en la legislación pero también aborda el que las propias de ellas nos establecen los plazos y que en muchos de los casos los plazos son superiores a los seis meses que la reforma ya debe establecer que se debe dar de concluir cada uno de sus juicios su integración debe de estar elegida por las demás disposiciones ahí creo que hace referencia a la posición que puede haber en el plazo para que se emite una sentencia con lo que la realidad habla de todos los códigos que existen en nuestro país también en un catálogo y un listado para que podamos conocer a los jueces los magistrados que forman parte del tribunal que se fortalezca la independencia de decisión que sepamos quienes son los impartidores de justicia que sea obviamente totalmente independiente pronta y apegada a derecho y por otro lado nuestro amigo Lalo que aborda desde la perspectiva de un no colega ciudadano la importancia de que se fortalezca la discusión de estos temas y en su totalidad me gustaría subir dentro de las palabras que mencionaste el que dentro de esta propuesta de reforma que se considere también algunos aspectos vinculados no más con los conocimientos sino también con la amorabilidad de las personas que cumplan con una declaración patrimonial abierta yo me iría si me permites a que fuera en cualquier grado no nada más directo ni a cuarto grado sino que quisiera participar tomando decisiones que tienen una repercusión directa en otro ciudadano pues que estén abiertos a que su declaración patrimonial sea abierta que su examen de conocimientos no nada más está enfocado en el curso de conocimiento de los procedimientos judiciales sino también en un examen de confianza que es lo que se hace en algunas otras materias ejemplo las agencias aduanales para poder ser agente aduanal requiere pasar un examen de conocimientos pero también requiere pasar un examen que le llaman de la risa es decir el examen este de confianza que ya existe a día de hoy también requiere tener abiertas todas sus declaraciones y pues hace una serie de aportaciones que nos parecen bastante interesantes claro como siempre los parlamentos obviamente son importantes es la forma en la que se construye un país desde la diversidad desde las distintas visiones que pueden haber en un México tan grande recordemos que México no nada más es grande por las personas que viven en él sino no sé si alguna vez se haya reflexionado cuántos países caben dentro de México en términos de superficie y van a poder ver que si los ponen dentro de México más de nueve se pudiéramos poner en todo el territorio nacional eso no sabe nada más del tamaño de superficie sino la diversidad de formas de ver las cosas de resolverlas de tradiciones de costumbres que están en nuestro país por eso nos merecemos una reforma que sea mejor que la que se propuso creo que somos coincidentes todos los que estamos en esta primera mesa de discusión que es necesario una reforma no la que se está presentando sino agregar algunos apartados y pues me permitiría si están de acuerdo cederle la voz a cada uno de ustedes para alguna conclusión si nos hizo falta alguna anotación ponerle una anotación y como cargos como cargos porque esta confederación representa el sector de los servicios por ley de cámaras empresariales y confederaciones los que estamos aquí formamos parte de ese sector de los servicios y de acuerdo con esa ley tenemos tanto como obligación derecho y facultad el poder propiciar y presentar un documento sólido que tiene que ser analizado la propia ley que nos diga nosotros y a todos los mexicanos en cuanto a esa ley de cámaras empresariales y confederaciones destaca el que el sector empresarial representado a través de Concanaco y Concamín que son las dos organizaciones empresariales que reconoce la ley tanto sector secundario como terciario tienen la facultad de presentar propuestas y deben de ser organismos de obligada consulta de las autoridades ante los cambios que impactan a nuestro sector ahí es donde nosotros hablamos de un foro de análisis técnico para mejorar la reforma al poder judicial en México reconocemos que requiere una mejora ese poder judicial y sobre eso queremos construir un documento que pueda servir al legislativo para que se pueda votar de acuerdo con lo que establece el propio Congreso no sé si presiden o si tenga algún comentario final adicional para todos los que están siguiendo a través de redes sociales y si gustan seguimos con el doctor y cerramos contigo un largo ¿te parece? Muchísimas gracias bueno pues a manera de conclusión simplemente decir que me parece importante que veamos una sola agenda y que esa agenda sea por México me parece muy importante que sepamos que independientemente de por quien hayamos votado independientemente del color que más nos sea fin es importante saber que esta reforma es trascendental y que estamos para apoyar a que le vaya bien a nuestro país creo que es importante que tengamos una unidad que busquemos esa unidad que busquemos ese trabajo en equipo y que realmente veamos y como bien decía Eduardo si nos va a tocar ahora lo hagamos lo mejor ¿no? lo mejor que se pueda hacer a lo mejor como bien decían a lo mejor no es el mejor método pero si va a ser el método que se va a utilizar bueno entonces vamos a hacerlo con las características las particularidades los candados que deba de tener si se puede tener un poco más de tiempo para precisamente profundizar tal cual como se requiere lo hagamos y que estamos repito como abogacía con la mejor disposición de hacerlo ANADE envió desde el día 1 todas las cartas para las participaciones de todas las fechas y desafortunadamente no hemos tenido respuesta entonces que sepan las autoridades que cuentan con nosotros para este diálogo para esta participación pero sobre todo para ver realmente una sola agenda por México es importante que busquemos esta unidad y que tengamos un mejor país el país que siempre hemos buscado cuenta con nosotros con esa participación con esa ética con este análisis técnico jurídico para hacerlo muchas gracias muchísimas gracias presidenta hay que integrar el documento con las observaciones que ustedes tienen para que recordemos y lo quiero volver a declarar a esta presidenta doctor el objetivo de la reunión es que salgamos con un documento como hoy el día de mañana que le estaremos circulando donde llega el debe decir con nuestras observaciones con la intención de que ese documento a través de nuestras 257 cámaras en esos 1857 municipios sea socializado a través de nuestros afiliados que en su mayoría son empresas pero sobre todo negocios familiares que también son pueblos y también votaron y que esos negocios familiares que son pueblo pues también nos digan si están de acuerdo con esa propuesta que estaremos presentando como Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo ese documento legitimado por nuestros presidentes en todo el país que la maternación de la organización está en todo el país con nuestros líderes de opinión sería el documento final que estaríamos presentando como sugerencias de mejora a la propuesta de la reforma a la reforma del Poder Judicial presentada por el presidente de la república no sabemos si ese documento va a terminar haciendo alguna modificación en la reforma la experiencia nos dice que en aquellas aportaciones que haya realizado la organización a través del Poder Legislativo se han sido tomadas en cuenta y ya cada uno de nuestros presidentes que nos están escuchando en su localidad como lo hemos hecho con las otras reformas van a convocar a sus diputados federales y senadores en su circunscripción para que platiquen con ellos de este último documento en el cual estaremos estableciendo mejoras a la propuesta que hizo el presidente de la república recordemos que en esa circunscripción ellos ejercieron su voto y ese voto definió quienes van a tomar las decisiones por nosotros pero esos que van a tomar las decisiones por nosotros pues las tiene que tomar consultándonos a quienes votamos por ellos en cada localidad el ejercicio no va a ser nuevo es un ejercicio que hemos hecho en todas las reformas que no lo hagamos de manera pública esta es la primera vez que lo estamos anunciando pero la realidad es que nuestras cámaras confederadas de manera constante tienen relación y reuniones con esos legisladores pues va a ser fundamental que al tener este documento se asienten en Oaxaca en Chiapas en Tabasco en Veracruz en Quintana Roo en Puebla en el norte en el centro en el sur desde Cheminomala hasta Tijuana donde empieza la patria a platicar con los legisladores la propuesta de reforma que va a estar saliendo consensada en nuestro sector con miras de mejorar la reforma de propuesta que está presentando el Ejecutivo Federal mi querido doctor Peredra no sé si quiere darnos alguna aportación adicional a esos comentarios claro que sí muchísimas gracias por supuesto agradecer el espacio y escuchar a dos colegas brillantes e inteligentes yo solo diría dos cosas y diría de lo general a lo particular y empezaría con no hay que comprar darnos de la mente este eslogan de que el resultado de las elecciones pasadas es un mandato que autoriza para hacer y deshacer todo no el resultado de las elecciones es contundente es claro pero usted es un poder constituido no un poder constituyente porque quiere decir que hay una serie de avances de logros de éxitos en distintos aspectos por ejemplo en materia de protección de derechos humanos que usted no está autorizado para tirar a la basura hay una serie de indicadores internacionales experiencias de derechos comparados que usted debe de atender para tomar decisiones no se trata solo de intuición usted no le tiene el poder para refundar el Estado Mexicano se trata de quedar mejor de como le entregaban las cosas las circunstancias en el país no peor y aquí digo la segunda cosa que es un ejemplo me parece de lo más real más nítido posible de cómo las prisas y la intuición pueden llevar a algo que inmediatamente funcionaba a que sea radical y hablo de salud el seguro popular cuando inicia esta administración existe un seguro popular gustaba no gustaba si ya no hacía usted tenga su propia opinión pero al grito en un templete en Nayarit de que no era ni seguro ni era popular se tomó la decisión de erradicarlo de eliminarlo de destruirlo no de reformarlo no de mejorarlo no 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 de erradicarlo y a cambio de ese seguro popular que le servía a millones de personas a lo mejor no a todos para todo pero seguro había personas que tenían una mejor situación gracias a ese instrumento a cambio de eso nos dieron una cosa que se llamó el Insabi y durante años escuchábamos que el Insabi era una maravilla y que gracias al Insabi íbamos a estar en un mundo muchísimo mejor en materia de salud para aquellas personas que no eran derechohabientes y fue en el tercer debate presidencial donde nos enteramos que el Insabi no más estaba diseñado para distribuir medicinas y ya lo bajaron ya lo quitaron porque no sirvió y no es esta mi opinión se dijo en una mañanera que el Insabi no había funcionado que malvidad que sorpresa recibió una ocurrencia en un templete ¿cómo es posible que no haya funcionado un tema tan complejo como la salud pública? ya no me hubiera imaginado y hoy tenemos un Ins-Bienestar que tiene muchos asegúnes y que está muy lejos de ser la solución porque cae sobre otra institución sobrepasada salga usted del tema salud pública y pase al tema Procuración de Justicia no cometamos por favor el mismo error las generaciones futuras nos lo van a repriminar por no haber hecho algo y dejarlos peor de como tomamos el tema muchas gracias muchísimas gracias doctor y bueno de verdad que agradecerte como barra mexicana de abogados y público de abogados la participación y las propuestas que se tienen que traducir en eso en el propio texto y sobre ellas me parece que tenemos que avanzar y luego un comentario que creo que llega a ejemplificar parte de lo que estábamos hablando aquí cambiar la ley no es suficiente para cambiar la conducta de quien es regulado o sea me parece que es una frase molesta y me parece que esa frase pues refleja en gran parte la discusión que se está abriendo con la intención de que nuestro sistema judicial actual sea el más idóneo y ayude a lo que tú dijiste claramente no hay ciudadanos de a pie ni de no a pie hay un tipo de ciudadano en nuestro país porque la constitución no llega a establecer ni de primera ni de segunda ni de tercera que bueno vemos que son invisibles pero los vamos a hacer con todo gusto a través de la confederación visible ahí quisiera saber si tienes algún comentario adicional porque dentro de tu participación bien establecías alguna serie de reflexiones en cuanto a quiénes son los ídolos para votar de qué manera se pueden votar cuál es el interés cuál es la definición de interés público esta organización es de interés público es decir todo este edificio no es del presidente de la confederación ni de los presidentes que están ahí es de todos los mexicanos que forman parte del sector comercio servicios y turismo es por eso esta organización es fundadora de la patria y aquí entendemos lo que es una organización de interés público porque fuimos parte de los que formamos este país del cual estamos abordando también en cuanto a cómo van a ser y cómo se estaría debatiendo entre dos o tres candidatos que estaríamos esperando que los idóneos para en caso de que fueran a través de elección pues fueron los que tuvieran el más alto promedio tú estás hablando de los que fueran los más capacitados para que puedan ser electos porque pues he de decirte que creo que así como tú algunos otros mexicanos que no son abogados pues a lo mejor no entenderían la definición o no le pudieran hacer una evaluación en cuanto a la definición de algún concepto que tendría que aplicarse si es buena o no la idea de votar por los jueces y en su caso si hubiera que hacerlo pues bueno que se tuviera el mejor talento para que se pudiera escoger a los mejores entre todos los mejores que pudieran existir que tuviéramos a Zoltiano a Justiniano a todos los grandes pues juristas que han existido desde la época romana y ahí es donde estarías esperando que las personas que fueran sugeridas construyeran el talento pero sobre todo la vocación y el propósito de ese ley que me parece que el juez como repartidor de justicia tiene que tener algo diferente a los demás adelante mi querido amigo muy rápidamente a ver primero déjame decirte que hay muchos de esos jueces pero no los conocemos y creo que ese es parte del derecho conocer a nuestros jueces qué características tienen segundo muy puntualmente mira yo coincidimos en temas de acceso a la información y protección de datos personales y una de las cosas que he aprendido a la mala es que no se trata de cambiar páginas se trata de cambiar prácticas para eso debería servir la transparencia y una analogía es la que acabas de enfatizar ahorita queremos cambiar conductas no solo queremos cambiar leyes y hay que asegurarnos de que las disposiciones vayan en ese sentido Octavio sé que en tu presidencia en este momento de cambios hay temas estructurales que a lo mejor no se van a resolver para el foro pero que yo creo que tenemos que mantener a mí me encantaría que con Canaco Servetur y me arremando las camisas para la comanga de la camisa para hacerlo expliquemos mejor el tema de derechos humanos yo sé que parece que no no se cruza pero para nosotros es la reforma de 2011 es una obra maestra pero sigue muchas mesas simplificándose cómo los derechos humanos sirven para liberar a los responsables me acabo de echar una entrevista que yo creo que todos vieron de Sabina Bergman en la que participa el maestro Valadez yo entiendo la función del maestro Valadez la planteo como él mismo por muchos años tenemos en un modo histórico y lo que ustedes puedan hacer para trascender ese modo histórico que los derechos humanos son mecanismos de protección de los vulnerables no son otra cosa que eso que por supuesto van más allá pero ojalá puedan hacer algo al respecto segundo asunto me queda muy claro esta confusión con la que partimos de procuración de justicia y poder judicial no tiene muchos años se mezclaba ni siquiera los llamábamos agentes del ministerio público la había policías judiciales y uno de los demás pero yo sí creo que hay un tema de pedagogía social no probablemente quien tiene la fortuna de acompañar en este momento el panel que está haciendo comentarios y opinando pero sí con ese despliegue al que hace su referencia y un último tema a todos nos importa que haya parlamentos abiertos a todos pero no entendidos como audiencias ni entendidos como foros qué bueno que ustedes organizen un foro no podrían organizar un parlamento abierto pero el Congreso sí puede organizar espacios donde para temáticas concretas hay esfuerzos de co-creación y lamentablemente sólo hay dos experiencias de parlamento abierto en el país en la historia legislativa reciente la reforma a la ley de transparencia y la reforma que dio lugar en el paquete anticorrupción el resto es un box con una trampa que creo que debemos de salirnos yo no sé si alguna vez se presentó una invitación a un parlamento abierto las invitaciones decían que te invitaban a discutir a favor o en contra de la iniciativa presentada ¿por qué voy a discutir a favor o en contra si yo no formo parte de un grupo parlamentario no es un grupo yo puedo encontrar mérito en la iniciativa presidencial o encontrar mérito en otras iniciativas que han sido presentadas ante el Congreso salgamos de la trampa es el momento de hacerlo ojalá de verdad con Canaco se impulsara la figura del parlamento abierto sin dejar de lado su obligación legal la posibilidad de hacerlo como una figura de enorme utilidad para discutir estos asuntos que son centrales para la república pero que si discutimos en paralelo es muy difícil entender cómo se procesa no quisiera ser secretario técnico de la comisión decaminadora de esta reforma porque si le quiere dar de verdad sentir la cabida a muchos de los discutidos en foros nacionales va a tener un trabajo complejísimo se hace más fácil no avanzar en eso ojalá derechos humanos de verdad entender procuración de justicia poder entrar a los temas como el parlamento abierto ojalá fueran prioridades de la de la Conganaco para que sean pequeñas y medianas empresas que también son pero no lo hice sino decidir tenemos que discutir qué es el mandato porque presentar un programa de gobierno que nadie conoce y asumir que ese es el mandato popular porque ese fue el resultado electoral es un despropósito como es un despropósito discutir la revocación de mandatos si no tengo claro el mandato la verdad es que vamos a tener que entrar en ese tema en otro momento y con muchísimo gusto muchísimas gracias a todos por su atención muchísimas gracias Eduardo Enrique y este presidente de verdad que muchísimas gracias Roja por este muy buen muy buen primer panel en donde está participando expertos y especialistas que representan a los colegios laborales más importantes en nuestro país muchas gracias consejero y por supuesto pues transparencia que me parece que esa entra en todo y en todo lado es fundamental lo que hacen ustedes no dito que vaya a generar comentarios el documento que estemos presentando y enviando ya los presidentes me están escribiendo un grupo de presidentes que les agradece la información también Susana dice que un excedente panel que muy 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 interesante seguramente van a haber más preguntas no quiero que se separen de los controles y de la transmisión porque vamos a seguir con una mesa de análisis sobre la reforma del poder judicial y hasta aquí nuestro buen amigo el maestro Rogelio Lanís García quien desde hace rato está escuchándonos magistrado de circuito de acuerdo que el momento le queda la materia penal del primer circuito que ya está aquí y también nos está siguiendo a través se va a conectar a través de las redes el presidente de la barra mexicana del político de abogados del capítulo San Luis Potosí el maestro Jorge Chesal Palau quienes van a tener vamos a seguir compartiendo este análisis después vamos a seguir con la presentación de la reforma del poder judicial en donde vamos a tener a dos diputados el diputado Oscar Cantón Cetina actualmente secretario técnico de la comisión de puntos constitucionales de la cámara de diputados sabemos que está en pránica recuperación pero se va a conectar por redes sociales es la virtud de que a través de una plataforma digital se puede obtener esto y el diputado Carlos Augusto Pérez Hernández también diputado electo uno va a ser senador otro va a ser diputado federal quienes van a estar construyendo esta reforma y quienes van a platicar de lo que viene en cuanto a esta reforma entonces pues aquí ya tenemos importantes aportaciones a ver felicidades que bien abordado el tema Giovanna Margarita Flores Guzmán de allá de Guaymas Ernesto Montoya de Tijuana Baja California excelente foro de análisis quien más tenemos abajo Juan Barillo excelente ponencia vamos ahora abajo Teodoro Pérez gracias por su visión muchas gracias la intención es esa discutir Juan Pablo Cisneros desde Puebla muy interesante y me quedo con este mensaje es nuestro momento irresponsable participada de forma activa y responsable si así es mi vicepresidente Cresencio excelente conferencia Eduardo Villatoro muchas gracias es muy importante difundir lo que nos compartan si es importante adelante quien más tenemos Violeta Violeta se me estaba yendo importantes aportaciones gracias por accionar en la búsqueda de mejora de la importación de justicia gracias Violeta aquí tenemos Ángel de la Puerta desde Puerto Peñasco Sonora excelente ponencia Jaime Noé Mora desde Oaxaca allá muchas gracias mi querido vicepresidente y presidente desde Cuernavaca también felicitaciones María Zapata también Ciudad Juárez ya se me fue estaba arriba Manuel Barajas también felicita Rubén Rubeno ahí saludos Rubén allá Ciudad Juárez Manuel Barajas excelente ponencia desde Tampico Tamaulipas vamos bajando Edgar Escalce excelente información muchas gracias por compartir también gran importancia desde Mexicali Luis Alberto Villarreal también escuchando ¿la son todos? ¿se acabaron? muy bien pues Alfredo va a seguir escribiendo Rodolfo de la Mora lo vamos a estar abordando más adelante el tema de la votación seguramente el panel que sigue y pues de nueva cuenta no me queda más que agradecerles a todos pedirles que no se desconecten por favor no nada más va a subirse al magistrado para que empecemos con la siguiente el siguiente mesa ¡Gracias!